Gracias, presidente, colegas diputados. Esos aplausos, más que para los diputados, son para los docentes, sin lugar a dudas, los docentes que están pensionados. Realmente lo que se está haciendo es poniendo o haciendo uso del proceso de formación de ley de una manera adecuada. Hay que decir algo. Existían dos proyectos de decreto vetados por el presidente respecto al mismo tema. Uno por inconstitucional y otro por inconveniente. El que acabamos de superar es el veto por inconveniente. A partir de lo anterior, según lo establece el artículo 137, inciso segundo, de la carta magna vigente de nuestro país, el documento se le envía al presidente y él tendrá que enviarlo a publicar al diario oficial sin necesidad de consultar a ninguna otra instancia. Ese es un buen paso que hemos dado. Y decía, los aplausos son para los docentes que están pensionados y que han dejado su vida en las aulas. Realmente se especula que son cerca de 2.700 docentes hoy por hoy que están jubilados con alguna enfermedad terminal y que todavía, pese a esa condición de salud, van día con día a las aulas a impartir el conocimiento. Sin embargo, honor a quien honor merece, ya ellos ya dieron el máximo esfuerzo, dejaron su vida en las aulas, dejaron su vista en las aulas y lo menos que como diputados podemos hacer es tratar de retribuirles, otorgándoles este decreto que tiene a la base entregarles 15 salarios base para que ellos puedan retirarse de las aulas. Decía un colega que me antecedió que si bien es cierto son 2.750 docentes activos pensionados la estimación de quienes podrían acogerse al decreto únicamente ronda los 500 más o menos el 20% y es que tenemos otra tarea pendiente como diputados y es enmendar errores que se cometieron en el pasado yo siempre lo he dicho, hay que tener la humildad de reconocer los errores y sobre todo hay que tener la inteligencia de no repetirlos tenemos una deuda en el tema de pensiones y ojalá la comisión ADOC que está analizando el tema de pensiones pueda en un corto plazo presentar una reforma nosotros como Alianza Republicana Nacionalista Arena ya presentamos nuestra propuesta de reforma a la ley de pensiones para mejorar sin lugar a dudas significativamente y para llevar la pensión del 35% al 65-70% más o menos con una serie de acciones acciones viables que pueden hacer lograr el objetivo la educación no la vamos a reactivar por decreto yo estoy claro de eso sin embargo estamos dando un paso importante y es que además de permitirles una salida digna a estos docentes que ya están pensionados hay que invertir en infraestructura hay que educar continuamente o capacitar continuamente a los docentes que hoy por hoy forman parte del sistema público o privado de nuestro país es necesario cambiar la currícula es necesario contratar nuevos docentes docentes que obviamente van saliendo y están esperando y hay un cuello de botella por el cual ellos no pueden optar a una plaza como Comisión de Cultura y Educación de este órgano de Estado también estamos analizando muy seriamente un proyecto de reforma al artículo 18 de la ley de la carrera docente para garantizarles a ellos que los nombramientos o el acceso a plazas ya no va a ser por compadrasgo ya no va a ser por afinidad político-partidaria sino por mérito obviamente son pasos significativos que estamos dando en este camino espinoso porque hay que decirlo es difícil pero vamos paulatinamente dando el paso respecto al veto se ha superado el documento se le manda al presidente será él quien tiene que enviarlo a publicar al diario oficial sin consultar a otra instancia si él no lo hace el presidente de esta asamblea legislativa tendrá que hacerlo en un periodo de tiempo que puede andar entre los 15 y los 30 días ojalá por el bien de los docentes el presidente de la república pueda estampar su firma y enviarlo a publicar al diario oficial buenas tardes